Vuelve en su cuarta edición la Donatón que busca ayudar a animales de calle y refugios. La iniciativa de la Gobernación del Valle Salvando Huellas, liderada por Claudia Viviana Posada, busca velar por el bienestar de perros, gatos y animales de granja en situación de vulnerabilidad. Salvando Huellas ha logrado ayudar a más de 200 refugios desde sus inicios en el 2020 y busca superarse en su cuarta edición. La solidaridad es uno de los mayores valores que nos hace invencibles y quiero con mucho orgullo invitarlos a unirse a esta causa que lidera la gestora social del Valle del Cauca, Claudia Viviana Posada, quien con su gran amor por los animales y la misión de velar por su bienestar, ya prepara la cuarta versión de la Donatón Salvando Huellas. Desde el 2020 hemos recolectado más de 40 mil kilos de alimentos, medicamentos, materiales de construcción e implementos de aseo para ayudar a perros y gatos que están en condiciones de vulnerabilidad. Y más de 200 refugios de los 42 municipios donde son acogidos. Una campaña con la que hemos ayudado a más de 200 refugios de los 42 municipios del Valle del Cauca. Ustedes pueden sumarse con alimento para perros y gatos y animales de granja, medicamentos, materiales de construcción e inclusive implementos de aseo que además ustedes no se imaginan lo mucho que realmente necesitan estos implementos de aseo todos estos refugios. Recuerden que todo esto es para apoyar a los animalitos en situación de vulnerabilidad. El año pasado recaudamos 15 mil kilos de alimento y este 2023 esperamos superar esa cifra para llegar a más lugares y a más animales. Recuerden, nos vemos este 3 de septiembre a partir de las 2 y media de la tarde en el Coliseo El Pueblo por la señal de Telepacífico para que sigamos salvando huellas. ¡Gracias! ¡Gracias!